Voces que suman a La Paz es el nombre del evento que realizó la Agencia para la Reincorporación y la Normalización del Magdalena Medio, donde participaron diferentes sectores que visualizaron las diferentes historias afectadas por el conflicto armado en la región. Este es un evento en donde estamos mostrando el trabajo que ha realizado la agencia a través de 15 años, pero además de eso lo estamos haciendo a través de las voces del territorio, las personas se han sumado a La Paz y de esta manera también están dando sus intervenciones las diferentes instituciones. Creemos que a través del trabajo que hace la agencia estamos generando la reintegración y la reincorporación, pero indudablemente es un trabajo que lo hacemos en equipo, lo hacemos con diferentes actores y hoy estamos escuchándolos a ellos. La coordinadora de la ARN para el Bajo Magdalena Medio, Lida Padilla, explicó cómo fue el proceso para lograr el resultado expuesto. Yo creo que el proceso de reintegración data de 15 años, ha sido un proceso donde el país ha creído, ha dado la oportunidad de que personas que se han desmovilizado de los diferentes grupos armados al margen de la ley, vuelvan a la civilidad. No ha sido fácil, yo creo que esto es un trabajo de construcción y que poco a poco vamos avanzando en eso que queremos todos, que es poder entretejernos. Padilla agradeció a quienes han brindado espacios de socialización a las personas víctimas del conflicto armado e hizo la invitación para abrir las puertas a quienes también pertenecieron a grupos armados al margen de la ley y que hoy buscan la rediserción en la sociedad.